Continuamos en esta información en Magazine del Valle, nos encontramos con el presidente del SUNED Sacional Cali, Heriberto Pérez Cabrera. Presidente, bienvenido a esta información. Inicialmente, ¿cómo van las convocatorias para los concursos? Muy buenos días para usted y todos nuestros afiliados. En las convocatorias 437, quiero dar la información oficial, real, de que se está negociando con la Administración en los acuerdos colectivos. Y precisamente en el día de ayer hay una información bien importante para que los afiliados estén atentos de lo que oficialmente sale de la Organización Sindical del SUNED. ¿Podemos adelantar algo? Sí, claro. En el día de ayer, el doctor Hugo Javier Buitrago nos da la información frente a que el aplazamiento que estamos solicitando con la Administración y las organizaciones sindicales de la convocatoria 437, que es la de los concursos para el Valle del Cauca, sea aplazada para el año próximo, para el 2019. Y nos informa que el día jueves de esta semana, el alcalde, el doctor Armitage, estará en Bogotá reuniéndose con la Comisión Nacional de Servicio Civil para lo pertinente del aplazamiento de esta convocatoria. Recordemos que la Comisión Nacional de Servicio Civil tenía definido que el examen se haría en el primer semestre del 2018. ¿La idea entonces es hacerlo en el segundo semestre? Bueno, hay un informe de la Comisión de enero 25, donde manifiesta que en la convocatoria 437 se abren las inscripciones en el segundo semestre del 2018 y las pruebas serían en marzo del 2019. Eso es lo que nosotros, las organizaciones sindicales, con la Administración, estamos pretendiendo que se corran para el año 2019. ¿Ese punto ha sido incluido en la negociación colectiva que vienen adelantando con la Administración Municipal y Departamental? Sí, cómo no. Exactamente es lo que se está negociando y precisamente estamos buscando ese aplazamiento para tener garantías de que todos los trabajadores, todos los funcionarios del municipio de Cali y del Valle del Cauca tengan la oportunidad de por lo menos participar de esa convocatoria y así defender sus derechos al trabajo y su estabilidad laboral. Ustedes la semana inmediatamente anterior tuvieron la oportunidad de reunirse con la Gobernadora. ¿Hubo buen ambiente en cuanto a esta petición por parte del sindicato? Bueno, la Gobernadora nos dio una cita el viernes pasado, en la cual le propusimos lo mismo que estamos realizando con la Administración de Santiago de Cali, sobre que ella se pronuncia a la Comisión Nacional de Servicio Civil solicitando igualmente el aplazamiento de la convocatoria 437 y la recepción de la gobernadora fue positiva, digo que estaba de acuerdo con nosotros, que entendía que debía de dar garantías para que todos los trabajadores provisionales del Valle del Cauca y los municipios no certificados puedan participar de esta convocatoria y defender su trabajo. En ese sentido, en el día de ayer se quedó de que el doctor Ricardo Yate, que es el subdirector de Talento Humano, proyectaba el oficio para que la Gobernadora lo analizara, lo firmara y se radicara en la Comisión Nacional de Servicio Civil lo más pronto posible para que se siga el mismo alineamiento que se está llevando con la Administración de Santiago de Cali. Igualmente ya se están pronunciando o ya se han pronunciado la ciudad de Tuluá, la ciudad de Buga y la ciudad de Jamundí en el mismo sentido. Esperamos que todos los municipios del Valle del Cauca hagamos la misma tarea y solicitamos este aplazamiento no porque nos estemos oponiendo a la convocatoria 437 o a los concursos, sino simplemente para que sean regladas o mejor, sean mejoradas las condiciones para participar de esta convocatoria. Que todos los trabajadores provisionales tengan la oportunidad de entrar a defender su estabilidad laboral. Los manuales de funciones casi de la mayoría de los municipios del Valle del Cauca están dejando por fuera a los compañeros provisionales que en este momento se encuentran laborando en los diferentes entes territoriales. Por eso es que le estamos solicitando que esos manuales de funciones sean modificados, no con el ánimo de favorecer solamente a los trabajadores, sino para que puedan tener la oportunidad de tener las condiciones y las garantías de poder participar. Por eso es que se está solicitando a la comisión que se aplace para el próximo año porque hay algunos compañeros provisionales que cuando ingresaron a trabajar el manual de requisitos de ese entonces no le exigían lo que está exigiendo el actual. Y por ende hay situaciones que no cumplen con esos requisitos y por eso quedarían por fuera de la convocatoria. Si nos aplazan ese tiempo para el próximo año, pues estamos garantizándole que esos compañeros primero se certifiquen, que están solicitando certificaciones a varios provisionales y también la experiencia laboral para que tengan esa situación ya al día y puedan subirla al CIMO. Además, también sobre la experiencia laboral y las certificaciones que les están exigiendo, también hay otras personas que les están exigiendo también tener el bachillerato y en esa época solamente pedían noveno. Entonces, por esas condiciones estamos pidiendo ese aplazamiento para que esas personas puedan cumplir con los requisitos y puedan subir todos sus documentos y participar de la convocatoria 437. Además, también ustedes como sindicato se vienen preparando y me imagino que ese tiempo que se les dé de aplazamiento lo van a aprovechar para seguir capacitando a sus afiliados. Esa es la condición que la administración acogió esta propuesta de las organizaciones sindicales en el sentido de que el tiempo que dan de aplazamiento es exclusivamente para que la gente se capacite y tenga al día todos los documentos que pide el manual de funciones. Teniendo como base esa información, entonces lo más posible es que el examen de la Comisión Nacional de Servicio Civil se aplace de acuerdo a lo que ustedes han adelantado. Bueno, eso es lo que estamos adelantando con las alcaldías y con la gobernación del Valle del Cauca para que todos en el mismo sentido lleguemos al mismo propósito de darle las garantías para la participación de la convocatoria 437. Tuvimos la oportunidad el año pasado, Heriberto, de dialogar con el doctor Tomás Fajardo. Hay preocupación y me llegan a las diferentes redes sociales, más concretamente a YouTube, que cómo avanza ese tema. ¿Qué ha conocido usted de primera mano a través de las palabras de Tomás Fajardo? Bueno, antes de abordar el tema del doctor Tomás Fajardo, yo sí quiero dar claridad a nuestros afiliados sobre el manejo de las redes sociales. Las redes sociales es bien importante cuando se utiliza de forma adecuada y es una información inmediata. Pero también las redes sociales, en muchas ocasiones, con noticias falsas, hace daño, desinforma y pone en duda lo actuado por algún organismo o por algún sindicato. Y me refiero por decir, en el día de ayer subieron a las redes un oficio o una información de la Comisión Nacional de Servicio Civil diciendo que la comisión abría la inscripción en el segundo semestre del 2018, es decir, como lo venían planteando desde el año pasado, que se abría en el mes de julio, que ahí empieza el segundo semestre del 2018. Y no miran que esa información es vieja. Si ustedes observan y leen bien, eso es una noticia del 25 de enero del 2018. Y entonces se empezó a debatir dentro de las redes diciendo que la comisión no iba a aceptar el aplazamiento que estaban proponiendo las administraciones del Valle del Cauca y las organizaciones sindicales. Totalmente falso. Lo oficial, como lo dije anteriormente, y se habló ayer en la mesa de negociación, ayer fue 21 de mayo, para tener precisa la fecha, se dice por parte de la administración que el próximo jueves tiene cita el doctor Armitaz en Bogotá con la Comisión Nacional de Servicio Civil para analizar respecto a la propuesta que estamos realizando los entes territoriales y las organizaciones sindicales de aplazar la convocatoria 437 al año siguiente, o sea, al año 2019. Eso es lo oficial. Por tanto, otra información diferente que salga en las redes sociales no es verdadera y por eso quería hacer el llamado frente a esta situación. Importante, importante esa claridad, Heriberto, porque desafortunadamente mucha gente se basa en lo que sale en las redes sociales y hay demasiada mentira, hay demasiadas cadenas falsas y eso es fundamental. Que usted como persona que está captando la información se cerciore, verifique, investigue. Para eso hay un objetivo en este caso del SONED. Investigue con la cabeza visible que es Heriberto Pérez Cabrera. Adelantémonos al tema de Tomás Fajardo. ¿Cómo va ese tema? Bueno, el doctor Tomás Fajardo en la última información está hablando de que está muy pronto de salir ya algo positivo para los trabajadores de Colombia frente a los fondos de pensiones de la reclamación que él está haciendo de un monto considerable que los fondos privados y colcol fondos están realizando desde el año de 1994, descontándole un mayor valor de lo que dice la ley a todos los trabajadores que aportamos a la pensión a estos fondos. ¿Eso significa que está cerca de salir una definitiva? Él está informando que más o menos en el mes de junio, o sea, el próximo mes, viene una información considerable, positiva para los trabajadores. Entonces, esperemos que el juzgado que tiene este caso, pues después de 14 años que lleva esa demanda, se pronuncie y haya el primer fallo para ver cómo es que vamos a enfrentar esta situación con los fondos de pensiones. Gracias.